Música Yo agradezco muchísimo que me hayan llamado a esta causa Una de las causas creo más bellas, más maravillosas Estaba platicando con el doctor Hay muy pocas ocasiones en las cuales la tragedia puede tomar un sentido diferente Es como tomar una semilla de algo, como bien decías De algo que no hubiera nada, ¿no? Se lo comerán los gusanos y dar vida Continuar, prolongar, mejorar la vida en otra parte Es como tomar una semilla y llevar la tierra fértil Para ver qué puede establecer Entonces creo que también hay una reflexión interesante que plantea nuestra película Y que es totalmente oportuno decirlo Que es qué estamos haciendo con nuestras vidas y con nuestros cuerpos Mientras los tenemos en orden Entonces también ojalá que si decidimos ser donadores Pues que estemos en buenas condiciones para donar Música 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 Música